Ahí está Ahí está Pero ahora, ¿cómo hago? Ahí está Hola, hermanita Hola, ¿me querés decir qué hacés en la quinta? Oh, ya te fue la otra con el cuento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Supuse que discutieron ¿Pero te parece este momento para estar separados? Es que me hartó Escuchame Es una controladora Podría estar tranquilamente operando la torre de seis Mientras hace la comida Yo siempre soy el boludo Basta, me cansé Me estaba por acostar Ella leía en la cama, ¿no? Abro las sábanas Y me mira de reojos Y me pregunta ¿Qué? ¿No te vas a bañar? No, estoy cansado Bañarme baño Estaba muerto Encima habíamos comido pesado No Me agarra un apolillo Una apolillo me agarra Como la obra del mundo ha vivido equivocado ¿Te acordás? Qué barato Bueno, mira, no dice nada Pero empieza Y yo ya la conozco Ya la voy a venir Quilombo en puerta Escuchame, Carmen ¿Qué te pasa? Nada No, nada no Estás con cara de culo Te conozco Es que otra vez yo Cambié las sábanas Porque el señor Parece que vive en un hotel Donde le cambia las sábanas Oh, está bien, Carmen Teneroso Me levanté Con un mal humor Me bañé Me voy a acostar Y se levanta Y ahora ¿Qué carajo le pasa? Y aparece Con el toallón que usé Sale al balcón Lo cuelga Y entra Y bueno Es que si no lo cuelgas Queda ahí Todo húmedo Es un asco Sí, sí Me toma el tiempo Cuando estoy en el baño ¿Cómo? Sí Te lavaste los dientes Porque me pareció Que hiciste muy rápido No te lavás los dientes Sí ¿Cómo no me voy a lavar los dientes? Lo que pasa Que a veces Nada más Estoy muy cansado Y Bueno Pero déjame de joder Viejo Si yo no le controlo a ella No le digo nada de nada Cuando nos conocimos No eras así Mirá lo que me dice Cuando nos conocimos Hace 40 años Y me acuerdo yo Como era hace 40 40 años Yo sí Era más flaco Más joven Con pelo Elegante Sector Amable Sí, dale Llámala Hablen Sí, sí, sí La voy a llamar Yo también le traigo la pizza Sí ¿Vos cómo estás? Sí ¿No te querés venir unos días a la quinta? Anoche me hice un matambrito a la pizza En la parrilla Papá Un poema Dale Espérate los días No se puede Rodolfo Estamos en cuarentena Tenés razón Sabés que A veces me olvido Estando acá Viste Hasta que prendo la tele ¿No? Y ahí me quiero matar Loco No se puede ver los noticieros Viste Que van a liberar A los violadores Pero no ¿Qué estás mirando? No sé Hice Zappi de un canal a otro Y escuché eso Que los vienen a alargar a todos Pero no, Rodolfo Les van a dar una prisión domiciliaria En los casos de que es posible Es muy delicado el tema en las cárceles Están hacinados Ah ¿Viste? Me parecía que no podía ser así Sí, lo de las cárceles ya sé ¿Vos te acordás de Carlitos? ¿Eh? Carlitos El hijo de Tito El amigo de papá Ese Carlitos Sí Ese se comió Como cuatro años de garrón Estuvo preso ¿Por qué? Eh No sé Cuatro años No te digo Pero parece que Choreaba Pero bien, ¿eh? Sí No, pero Un tipo de código Sin lastimar a nadie Hay gente de guita Sí Y los robados Después los repartían De los pobres No, güey No sé Dicen Que le ayudó mucho a la hija Pero bueno Él cuenta las historias De la cárcel Y son todas De novela Novela Llámala Sí Llámala, Carmen Dale Sí Sí La voy a llamar ¿Qué? Decime ¿Tenés quinotos? ¿Ya dio frutos? ¿Sabes que están madurando? Ahora te lo muestro ¿Querés que te lo muestre? Sí Sí Y que me quiera Cuando estoy Cuando me voy Cuando me fui Y que sepa servirte Besarme después Y echar a reír Y que conozca las palabras Que jamás le voy a decir Y que no le importe mi ropa Sin total me voy a desvestir Para amarla Para amarla Necesito a alguien Que lo imparche un poco Y que limpie mi cabeza Que cocine guisos De madre postres De abuelito Res de caramelo Si conocen a alguien así Yo se los pido Que me avisen Porque es así totalmente Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito